Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy muy bien y con muchas ganas de trabajar. Hoy es lunes, es el primer día de la semana. Vamos a cantarle al sol porque es un nuevo día. ¿Estamos todos listos? Una, dos, tres. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también. ¿Ok? Hoy es lunes, eso quiere decir que ayer fue domingo, no hubo escuela, estuvimos descansando tranquilos. Hoy es lunes y mañana será martes y nos vemos por Zoom. Vamos a repetir los días de la semana. ¿Se acuerdan? Ok, aquí está, semana. Repetimos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy es lunes, ¿vale? Ayer fue domingo, hoy es lunes y mañana será martes. Perfecto chicos. Fíjense bien, el día de hoy vamos a ver la letra E. Ustedes ya la conocen porque la hemos estado viendo desde hace varios días ya, ¿verdad? Aquí tenemos E minúscula y E mayúsculas. Ambas son letras E, pero una es minúscula y una es mayúscula, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. E de elefante, de escalera, de erizo, de enchufa, ¿se acuerdan? Que todo eso lo vimos. E mayúscula, E minúscula. Ok, ¿qué van a hacer ustedes? Fíjense bien, ¿ok? Tenemos aquí este o esta hoja que es igual a la de ustedes, ¿ok? Y tenemos la letra E. E de qué? De estrella. E de estrella, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tomar un color, el que ustedes quieran, y van a remarcar la letra E por la línea punteada, ¿ok? Pero tienen que hacerlo tal cual está la línea punteada. Si ustedes se dan cuenta, hay E mayúscula y E minúscula que tienen que remarcar, ¿ya la vieron? ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a remarcar desde aquí arriba. Siempre se remarca de acá, de arriba, ¿ok? Entonces, vamos a remarcar la E por la línea punteada, así bonito, y luego la minúscula, ¿ok? Ya cuando terminaron, van a ir remarcando todas las letras E que están aquí por la línea. Recuerden, se remarca con color o lápiz, no se remarca con plumón ni con crayolas. Cuando ya terminen de remarcar todas las letras E, pueden colorear la estrella, ¿ok? Cuando ya terminen. Y hay E mayúscula y E minúscula en toda su hoja, ¿ok? Una vez que ya terminen, se van a ir a la siguiente hoja que es esta. Ahora, otra vez tenemos una E mayúscula y una E minúscula, ¿ok? Ustedes van a utilizar tijeras y van a utilizar resistor, ¿ok? Van a recortar las figuras que están aquí, todas, 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 con la línea, y las van a pegar aquí. Solo van a pegar las que empiezan con la letra E. Por ejemplo, escoba, sí, ¿verdad? Entonces la recortan y la pegan. Escalera, escalera empieza con la E, sí, la recortan y la pegan, ¿ok? Iglu, iglu empieza con E, no, ese no, ese no lo ocupe, porque ese empieza con I, iglu, ¿ok? E estrella, estrella empieza con E, sí, lo recortan y lo pegan, ¿vale? Elefante, elefante empieza con E, sí, lo recortan y lo pegan. E espejo, espejo empieza con E, sí, lo recortan y lo pegan. U, unicornio, no, ese no lo ocupa. O, so, tampoco, ¿ok? ¿Ok? Recortamos y pegamos solo lo que empiece con la letra E, ¿ok? Al terminar, recuerden que todos, todos sus trabajos deben de llevar su nombre en donde quieran, arriba, abajo, no importa. Lo importante es que debe de llevar su nombre, ¿ok? Y eso sería todo por el día de hoy, ¿vale? Nos vemos mañana en Zoom. Trabajen muy bonito, obedezcan a mamá y papá. Bye, chicos, los quiero mucho, bye. ¡Gracias!